¡Mamancitas y baby girls! ¿Cómo están? Estás descansado de estar soltero Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video, le quito la novia a Jonah ¡A la bestia mis cracks! ¿Cómo es que hago esto? Ya quiero dejarme de llamar Kidron porque estoy siendo mal amigo Muy mal, no, no Pero cracks, no es como ustedes piensan La verdad, estoy haciendo un bien Explícate, no entiendo Porque mi amigo el otro día pues tenía una novia interesada, ¿saben? Se vino conmigo y yo por última pues ya la dejé también No vale la pena Así que chicos, el día de hoy Jonah me va a presentar a una chica Pero no saben lo que pasó cracks, esa chica es un poco interesada No aprendemos, ¿verdad? Como que se me vino donde mí, no sé por qué cracks Pero se me vino donde mí y como que quiere andar ahora conmigo Pero no con Jonah ¿Y ahora qué hiciste cabrón? Ahora sí que chicos, ustedes comenten ¿Le quito la novia a Jonah para hacerle un bien? Eso hacen los amigos Imagínense, esa chica interesada Y no cracks, no sé qué va a pasar Así que mi amigo Jonah va a llorar Esto ya no es divertido, es dice Ok compas, ya estamos aquí Y bueno, Jonah me acaba de llamar Y me dice que me tiene que decir algo importante ¿Saben? El otro día yo le quité la novia Pero él no sabía cracks Bueno, yo no sé si ya sabrá Pero me dijo que me tiene que decir algo Así que lo vamos a invitar Obviamente no sé qué me vaya a decir Eh, ¿qué hubo mamahuevo? Oye, perdona que yo no te he insultado ¿Eh, trozo de mierda? ¿Qué hubo, parra? ¿Qué andas haciendo compa? Justamente me acabo de levantar Y dije, bueno, me voy a meter al juego Y pues no, qué vainas Este, tengo un problema Ay, cuéntame compa Ya sabes que yo soy tu mejor amigo Ay, qué interesante March Cuéntamelo todo Te cuento que la otra vez Yo tenía ahí una mamacita Uh, bien guapa Aquí a la bestia Eh, ya me acordé La chica que me iba a regalar la cuenta Sí, esa pana Pero qué crees Mira, pero no le vayas a decir a nadie No, 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 no Que me dejó la chica Me dejó Y este me cambió por otro No me digas ¡Ja! Al siguiente día me mandó un mensaje Y me dijo Ya no quiero nada Porque tengo otro que la tiene más grande ¡Ja, ja, 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 ja! No, compa Ay, bueno Discúlpame, crack Yo sé que eso no da risa Pero es que Ay, la bestia Me reí, me reí Discúlpame No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Discúlpame por lo que te pasó ese día La verdad yo no sé ¿Cuál sería ese desgraciado Ese desgraciado que te quitó, crack? Es que me da mucha risa Discúlpame Yo Yo lo siento Pero me tengo que reír Yo lo siento O sea Sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento Supongo que pues está dolido Pero no viene a cuento eso No, no pasa nada Pero no Sí estoy bien triste Porque Inclusive hasta me bloqueó Y hasta me hizo un reembolso Porque me había recargado Y me dijo No, anda Hasta la No, ya Me dejó Pero, ey Me consiguió otra mamacita Nos van Qué galán Sí, me conseguí otra mamacita Y es cuernos dorados Eh, yo no tengo mamacita O sea Tú ya me ganaste Consiguiendo una Pero bueno No pasa nada No pasa nada Esta, pues, bueno También Es bien sana Este La invito Yo lo sé Tú dime No, o sea Digo para jugar Pero es que a lo mejor Vas a invitar gente O la invito No, no, no Te invito a tu novia Para ver Si quieres presentármela De una Crack A la bestia Así imitando Pero no acepta Es que No, pana Hay un problema ahí Esa man Seguro tiene a otro Crack Ay, no Pues Ahorita te voy a contar Bien el contexto De hecho estoy triste Por eso ¿Cómo? Pero espera Parece que no acepta No sé Ya la sí Invite, invite No acepta Dale, dale Yo te espero Crack Esperé, por favor Hola, bebé ¿Cómo estás? Hola Bien, ¿y tú? Uy, esa mamá Sí, es la llena Sí Ella es mi nueva novia Este La conocí Eh Y pues Es lo que hay Está muy guapa Eh De hecho Nos queremos mucho ¿Verdad? Eh, sí Pero tengo un problema, pana Extraña a su ex Mira el nombre que tiene ¿Qué, mamada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué extraña a su ex? Sí, extraña a su ex Es que Es que ya me la vio, pana Y dijo que no le agradó Mira, yo digo que mejor Vamos a una partidita Ahí me vas conversando todo Sí, 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 pana Dale de una 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 Ah, por cierto Ey, te llamas Fer, ¿no es cierto? Sí, así es Ey, mucho gusto, Fer Yo me llamo Kissbro Bueno, no me respondió Ya me quedé como payaso Bueno, no pasa nada, Jonah ¡Quedé como un tonto anoche! Ey, Jonah Dime, pana Ey, pero tu novia Trae buena vestimenta Mira A la bestia Sí, ella es insana Ella es insana Sí le puedo hacer la conversa, ¿verdad? Sí Ey, Fer ¿Dónde eres? Soy de Ciudad de México Uy, a la bestia ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años ¿Y tú cuántos años tienes, Jonah? Eh, yo tengo 24 FBI Enviad aquí al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa A la bestia, mi crack Efectivamente Fer mamó Empezamos a hablar Porque pues ella como que Dice no Pues pana Como que la enamoré Por la edad Yo creo No, ya eres como el sugar Sí, exactamente Exactamente Ya hablé con sus papás Inclusive Batman Mira el tamaño de esas bolas ¿Y Fer cómo se llama? ¿Y por qué tienes Eduardo, sabes? Tienes Fer Eduardo, sí Es mi ex-lo ¿Cómo que tu ex-lo? ¿Pero qué? ¿No tienes cambios de nombre? ¿Qué pasó? Sí tiene, sí tiene Lo que pasa es que lo extraña Así me está mintimiente Mentiras Sucias mentiras Me engaña Me engaña pana Me engaña pana No, no, no creo que te engañes No, no, cierto Fer No le engañas No, no Le estoy 100% Amor No mientas Si me engañas No es cierto Mientas Además ¿Con quién te va a engañar? No sé, no sé No he dicho con quién me engaña Pero es lo más probable Porque en las noches Mira, en las noches Le digo que hacemos llamada Y me dicen No, es que estoy jugando O luego no puedo Y luego dice que tiene que hacer tarea Pero si estamos en vacaciones ¿Cómo va a hacer tarea? No lo sé Eso se me hace sospechoso Uy mamacita Digo Ey cuernito Es que Tranquilo pan Oye, ¿qué te pasa? La costumbre, bro Discúlpame Lo siento Sí, entiendo Se te salió Se te salió Claro, claro Todo empezó desde que Desde que su ex Le empezó a mandar mensajes de nuevo A la bestia Mi compa nos mataron No, le motiva Sí, pan No ¿Cómo? No, no, no Tenemos que remontar esto Vamos a destruirlos A liquidarlos A borrarlos del mapa Fer, pues ¿Pero en verdad amas a Jonah? No Fer, ven un ratito acá ¿Cómo así? Uy, Jonah No es que A la bestia ¿Qué estás pasando allá? No ¿Qué hiciste? Oh, what the fuck A la bestia Me sorprendí algo ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo allá? Cochinados No, crack Lo que pasa es que Este man de aquí Escoquen, mira Lo bajé Oh, la bestia ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡Miguel! ¡Ayúdame! Uy, ya viste suerte Como pego Un pro El mejor Uy, me dijo Que voy al mejor Jonah No, amor ¿Qué pasó? No, solo le dije La verdad La verdad Las cosas como son Nunca me dices eso a mí Y eso que Todo el tiempo jugamos La decepción La traición, amigo Bueno, quizás sea porque No le has demostrado El verdadero nivel tuyo No sé Siempre se la enseño Ey, ven, ven, ven Para acá Yo te voy a cuidar Ah, yo voy a cuidar A tu novia A ver, Jonah ¿Por qué eso hacen los amigos? Y se ve que es buena persona De hecho Sí, está bien buena Digo, es bien buena Uh, nadie toca la fe Uh, a la bestia Te curo, te curo, te curo Gracias Jonah, ¿por qué tú no estás Atrás de tu novia? Lo que pasa es que No sé Me siento extraño Lo que pasa es que Ahorita Como que Le estoy dejando Que ella haga todo Porque luego Yo hago todo Y me dice Ay, ¿para qué juego? Si entonces tú vas a hacer todo Entonces ahorita Le estoy dando la oportunidad De que ella mate las personas Ah Lo bueno que tú eres mi amigo Tú nunca me la robarías, pana No, jamás, crack No es lo bueno, pana Por eso es que Es que yo te la confío Los amigos son amigos Para siempre y por siempre No, ven No, ven Ahí voy Estoy disparando Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya me saqué uno, amor Soy mi pro Amigo Kofu, ayúdame Espera Hola A la bestia Mira Desgraciado Estas ya me motiza Es porque soy esprieto Quizás No ¿Por qué me tratas así? Siempre es lo mismo Me dices prieto, gordo, chaparro Ey, Chris ¿Sabes cómo me dice? ¿Cómo? Me dice el Pou El Pou No entendí Uy, Fer Ay, Fer ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No Pues soltó la arma A mí me la dio, crack Me dio su arma Ah, bueno Ah, bueno Menos mal A la bestia Si quieres Yo te doy mi escopeta, Fer ¿Ves? ¿Deseas mi escopeta, Fer? No Está bien Ah Uy, Jonah La verdad que te has conseguido una novia Uf, tremenda Vamos No Nadie toca A Fer Ayuda Ay, ay, ay Ayuda mi amor Amor Entra No, mi amor Ya está bien sienta Ya valieron mates Uy, Jonah ¿Qué vainas perdimos? Sí, pana No Es que lo que pasa es que esos eran muy hackers Yo traté de hacer lo más posible Pero no Es que no Es que ya no soy Ya no puedo Uy, Fer hizo más daño, ¿verdad? Sí, ella se paró muy duro Oye, estuvo demasiado insana Pero no No le pude ayudar Perdón, amor Sí, esa paramos muy duro ¿Qué onda con Fer? Andaba media extraña ahí en el duelo Sí, de hecho Me pareció extraña Fer Tú ahorita vamos a hablar en privado, ¿eh? ¿Para qué o qué? Te iba a pedir ayuda porque me van a dar una cuenta Y que nos puedas dejar solos ¿Cómo? Dejar solos A ver O sea, es para explicarle lo que pasó Y que me ayude Ah, caray Pero amor ¿Qué? ¿Tiene que ver? ¿Yo te puedo ayudar? Pero es que él es más famoso Y me puede ayudar mejor Amor Eso no tiene nada que ver O sea, a todos los influencers nos tratan por igual Cierto ¿Qué chingos tiene que ver? Uy Qué mala ¿Por qué le salió? Esta güera está loca Ay, Jonah Yo creo que esta man tiene novio No le llamaron, pana No, mira Si quieres, este Ya mismo me salgo yo también Y pues A ver qué pasa Bueno, si es que en caso me pide ayuda Que le ayudes a bañar esa cuenta Yo le ayudo Aunque eso es imposible ¿Sabes? Sí, sí, pana Pero bueno Ahí, de todos modos Pues si te pide ayuda Pues ya A ver qué A lo mejor Yo no le sé explicar Eso de ser, pana Yo no le sé explicar De las cuentas bañadas Tú sí le sabes explicar Dale, dale Con todo Si quieres Estate activo, crack Ahí voy a ser activo Y cualquier cosa me dices Dale, pana Yo te quiero Porque tú no me quitas las novias Ay, pobre tiguesito Uy, chicos A ver Acabé de ver Que la chica ya se conectó Pero no voy a invitar a Yona Obviamente Voy a invitar a la chica Pero ya se me perdió ¿Cómo se llamaba? Fer Eduardo Uy Hola Hola ¿Y qué me tenías que decir, Fer? Es que hay un problema ¿Qué pasó? Es que la verdad No quiero andar con Yona Quiero andar contigo Porque es bien bromista Y no me presto atención ¿What? No me la creo, Fer ¿Qué estás haciendo? Si, si quieres Para que seas mi dúo Te recargo con tu ID Y puedes saber si quieres Fer, pero Él es mi amigo O sea ¿Cómo le voy a quitar la novia a mi amigo? Pero no se tiene que dar cuenta ¡Ah, carajo! Yo sé O sea Yo puedo estar contigo tranquilamente Pero él es mi amigo O sea No puedo hacerle ese daño Pero Pues A mí me vale ver Sí, te quiero a ti A Yona no A la vez ¿Qué hacemos? Pero Yo obviamente Le voy a avisar a Yona No, no le puedes decir Es un secreto Quiero todo contigo ¿Puedo hacer tu mamá y rica? ¿Qué oferta? Yo Acepto Pero si me dices Solo Un defecto Que Yona tiene O sea ¿Por qué lo dejas? Ah Porque no me presto atención Yo Sí te voy a prestar atención Mira Yo voy a invitarle a Yona Porque él me está diciendo Que lo invite Me está escribiendo por WhatsApp Pero no le puedes decir nada Dale, dale Buena partida ¿Sí o qué, Fer? ¡Claro que sí! ¿Qué hubo, pana? Ya, pana Mira Tu novia me dijo que Te tiene que decir algo importante Yo no sé Sí, sí Dime sin problema Sí, te amo mucho ¡Ja! Oh, yo también, bebé ¡Claro, güey! ¿Sabes, Yona? Yo de ti Yona María Yo le recargo unos diamantes ¿Sabes? Yo Si tengo plata Yo le mandara O sea ¿Cuánto ¿Cuánto generas tú en YouTube, crack? Uy, pues yo ya, este Ahorita estoy generando 20 dólares al menos ¡Soy rico! ¡Jala, estia! Aunque le envíes unos 3 Así para que le Que se compre unos chicles Unos regalos Pues valga la pena, crack Te quiero mucho ¡Neta, neta! Sí, sí, sí Yo ahorita por privado Le voy a dar todo lo que quieras Dale, dale Entonces Ey, Fer Me tengo que ir Sí, está bien Andamos, ver No me vas a extrañar Porque yo sí te voy a extrañar O sea, Yona, no lo tomes a mal Sino que te voy a extrañar Eso sonó raro Pero ok Cuídense, compas Gracias, Yona Por invitarme Pilas Sí, pana Estamos al pendiente, bro Y pues cuando quiera Ya sabes jugar acá Te presto una partida conmigo Pilas No me vengas llorando, crack No, yo sé que Yona Se va a dar cuenta de esto Pero obviamente No de mí Que yo le voy a A quitarle su novia Ya van a ver Al ratito me va a invitar Y me va a decir No, mi novia Se voy con otra Así de ley Pero esperemos que la chica Le diga Ahorita le voy a sacar El número ya mismo Y le voy a decir Oye, ¿sabes? Dile que te fuiste con otro O sea, no que no me nombre a mí No Y bueno Nada, chicos Como les digo Espero hacer un bien a Yona No lo estoy haciendo mal Espero que él Consiga una persona Verdadera que le quiera No por su cuenta No por sus diamantes Planeta Miren el siguiente anuncio No por su cuenta Phrase Is to run What got you destroyed It's negative attention At best But call it nothing Maybe you sound Believe it Little bit Little ¡Gracias!